Bueno, Luciano, el milagro, parecía perdido durante los 90, y lo tuvieron, y otra vez a remontarlo, bueno, erraron un último penal y la victoria. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes al grupo de usted y a las personas que vengan a este programa, que es muy bueno para lo que es la Rosalina, porque no todo lo hace. Bueno, sí, el partido se complica, una jugada muy confusa, donde estamos expulsados a uno de ellos, a uno de nuestros, a nosotros no cuesta más, porque la cancha es muy grande, ellos trabajan siempre acá, pero nosotros somos un grupo de amigos, que eso es lo principal y lo presentamos en todos lados. Bueno, ahora se viene el cuarto de final. Sí, la verdad que sí, para nosotros es muy importante el torneo. Nosotros hicimos un buen torneo el primer año, donde pagamos el derecho de piso en la primera ronda, pero nos recuperamos con una racha larguísima de triunfo. En el segundo año se nos complicó con el decenso. Pero este torneo así, ganar un partido y estar arriba, perdón un partido y te vas abajo. Bueno, ahora en esta copa apuntamos a mejorar cada partido para poder lograr un campeonato, que es lo que queremos en Molina. Ya basta de regalar cosas y apuntar a cosas serias. Y para cerrar, bueno, un grupo que hace mucho que está junto, homogéneo, le juega a cualquiera, a los chicos, a los grandes. Bueno, eso, futbolísticamente, vos te podés enfrenar en un equipo donde es superior tácticamente y físicamente. Pero Gustavo, muchacho, excelente persona que hoy no está con nosotros, nos enseñó que el grupo, un grupo que tira para todo lado y hace fuerza para el mismo lado, después hace rucha con cualquier cosa. Y nosotros somos amigos y jugamos dentro de la cancha como tal. Bueno, felicitaciones, ¿eh? A mi novia que nos está ayudando un montón y, bueno, a la gente que siempre viene acompañada, que es parte de la familia. Agradecemos. Chao, a disfrutar.